Descubre ahorros de leyenda con el Optimum Triple Play Descubre el mundo nuevo con IOTP El HD es gratis, lo mejor para ver Explorando man, vive la noción 29.95, que invención 1.800.804.10 Con Optimum Online, Wi-Fi es gratis Poder a tu alcance, te va a impresionar Navega en el luz, te lo pones fácil 29.95, vas a alucinar 1.800.804.10 2.95 Y con Optimum Voy me amas sin parar Vive una aventura de nunca acabar Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico Escapate ya por 29.95 1.800.804.10 2.95 Vive esta aventura del tesoro más preciado Optimum Triple Play Escapate ya por 30.95 Que te recomienda Visite el bendirection Libre North Si te hagas elẫn 짓ete el difuebo. El El El